hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer un vídeo en tiktok con el efecto que está de moda que es el efecto de pantalla congelada es muy fácil y sencillo vamos a ir a la aplicación de tiktok ok acá yo la tengo este es mi perfil por ejemplo acá tengo tenemos un ejemplo de esta persona y el resultado como queda de la pantalla verde congelada ahora si yo quiero hacer uno parecido a esta persona simplemente si ven un tiktok ya con este efecto simplemente se van a la opción de usar este sonido y al usar el sonido también se va a usar el efecto ok y ahí lo que te va a mandar es lo que te va a mandar es qué que uses por ejemplo una imagen este es el efecto el efecto está en felices fiestas ok ahora yo puedo elegir alguna imagen desde mi galería por ejemplo la de la torre fiel y ahora pasó lo que es colocó grabar así es un pequeño ejemplo que les estoy haciendo obviamente ustedes lo va a ser mucho mejor con mucha calidad y de mejor calidad de vídeo ejemplo ok si por ejemplo tienen ve quieren ir directamente a la opción de pantalla verde congelada también pueden guardar este efecto haciendo clic ahí clic en añadir a favoritos y ya salió añadidos a favoritos cuando quieren hacer que quieran hacer un nuevo vídeo se van a más realizan su vídeo con ese efecto se van a efectos y yo lo tengo guardado en efectos guardados que está ahí acá está el primero y automáticamente me subo una foto de fondo para luego hacer el paso que hice anteriormente tomarme una foto y grabar y listo se hace la pantalla verde congelada así de fácil así de fácil y sencillo espero que no hayan espero que me hayas entendido te haya ayudado también te invito a seguirme en mi cuenta de tiktok que es esto que estoy como marisolvalbuena guión bajo valbuena y también en instagram estoy de la misma manera como marisol guión bajo valbuena y bueno será hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y y y